Se oculta el sol dentro de mi corazón Será quizás por culpa de otro amor Los días pasan tristes dentro de mí Sin luz ni un poco de calor Bajo el eterno cielo encantador Un viento gélido me trajo el dolor La blanca luna que nos hizo soñar Se esconde y huye con el sol Muera en la sombra la vida Y el silencio de tantos recuerdos Y si el cariño termina Sufre el amor Se oculta el sol y quien lo oculta eres tú Porque otro amor de mi lado te alejó Enamorarme ya no puedo jamás Y a nadie más quiero buscar Tan solo tú Muera en la sombra la vida En el silencio de tantos recuerdos Curse y la estate infinita Y a nadie más quiero buscar Tan solo tú En el silencio de tantos recuerdos Tan solo tú Ven con el silencio de tantos recuerdos Es el silencio de tantos recuerdos Un h Renoir